Bueno, a todos muchas gracias, a todos buenos días por estar acá. Lo mío es, literalmente, muy breve, no me voy a extender más de, creo que 25 minutos, por la cuestión también del panel. Es un trabajo de fuentes, fácilmente hallables por todos, principalmente la Sagrada Escritura y los diarios de Colón. Me han pedido ahora una charla sobre qué buscaba Colón, o los motivos de Colón. Comienzo entonces con un texto escriturístico, muy conocido en tiempos de Colón, que es de uno de los profetas mayores. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento están los profetas más grandes, o más importantes, y los menores. Cito entonces a un profeta mayor y a un profeta menor. El texto del profeta Isaías, muy conocido, incluso ya auto-utilizado por Cristóbal Colón, es el que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 18. Hay tierra de susurros y de alas, la de más allá de los ríos de Cus, Cus es Etiopía, la que envía por mar embajadores y en barcos de papiros sobre aguas. Id, mensajeros veloces, a la nación esbelta y de brillante piel, al pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surca en ríos. Pues antes de la ciega, al acabar la floración, en aquel tiempo se presentará un obsequio para Yahvé Sabaoth, de parte de un pueblo esbelto y de brillante piel, y de parte de un pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surca en ríos. Hasta acá el profeta Isaías. Fue, según narra Monseñor Pablo de Santa María, obispo de Burgos, España, el primero que quizás atribuyó esta profecía a la gran nación española que estaba recién naciendo. Ustedes saben que la unificación de España vino con los reyes católicos. El profeta menor es el profeta Abdias, es el más breve de los profetas menores. Y se encuentra en el primer capítulo también del profeta Abdias. Dice así, Y el traspaso de Jerusalén que está en el Sefarad, San Jerónimo traduce como el Bósforo, erróneamente. El Sefarad es España, de ahí vienen los judíos sefardíes. Y el traspaso de Jerusalén que está en Sefarad, en España, poseerá las ciudades del mediodía. Y subirán salvadores al monte de Sion, los cuales juzgarán al monte de Saúl, y el reino será para el Señor. Dos profetas para enmarcar un poco el planteo de este personaje muy enigmático que ha dado ríos y ríos de tinta, como fue Cristóbal Colón, portador de Cristo, el Quijote del Mar lo llamaron, el último de los cruzados. Bueno, los textos serían innumerables, desde Von Humboldt hasta Besterman, desde Zacarías de Vizcarra hasta entre nosotros más cercanamente, Díaz Araujo. Lo cierto es que quiero enmarcar en una segunda profecía, no solamente profecías del Antiguo Testamento, desde el mundo judio-cristiano, sino incluso una profecía guaranítica, que quizás pocos de ustedes conozcan en un librito, en una crónica, narrada por uno de los misioneros que estuvo en estas tierras sudamericanas, que fue el padre Antonio Ruiz de Montoya. Le cito esto que yo encontré como una perla, literalmente, en un librito hace muchos años, llamado Batalla Espiritual, o Conquista Espiritual. Que yo sepa fue nada más que traducido una vez, aquí en nuestras tierras, por la editorial Difusor de Estudios de Historia Iberoamericana, con ese título, Antonio Ruiz de Montoya, Conquista Espiritual. Cito. En una de las aldeas, nos recibió esta gente con extraordinaria muestra de amor, danzas y regocijos, cosa que hasta allí no habíamos experimentado. Pleno tierra del Paraguay. Salían las mujeres a recibirnos trayendo a sus hijos en los brazos. Señal muy de cierta paz y amor. Nos regalaron con sus ordinarias comidas de raíces y frutos de tierra. Extrañando a nosotros tan extraño agasajo, nos dijeron que, por tradición muy antigua y recibida de sus antepasados, tenían que cuando Santo Tomás Apóstol, a quien comúnmente en la provincia del Paraguay llaman Pai Sumé, y en las del Perú Pai Tumé o Pai Tomé, pasó por aquellas partes, les dijo estas palabras. Esta doctrina que yo ahora os predico, con el tiempo la perderéis. Pero cuando después de muchos tiempos vinieran unos sacerdotes, sucesores míos, que trajeran cruces como yo traigo ahora, oirán vuestros descendientes esta doctrina. Y termina diciendo, Fr. Antonio Ruiz de Montoya, esta tradición les obligó a hacernos tan extraordinario agasajo. Fin de la cita. En este marco, entonces, voy a hablar muy brevemente de qué buscaba Colón, o qué hacía Colón por estas tierras. Los manuales elementales de historia nos han contado que la empresa de Colón, desde nuestra primaria quizás, fue para buscar el camino de la especería, las especies. Esto es, los marineros habrían viajado dos o tres meses de ida y dos o tres meses de vuelta, en sus primeros viajes, para condimentar una pizza genovesa o agregarle canela al cappuccino italiano. Esta historia basada en motivos gastronómicos, aunque parezca una tontera y increíble, por lo ridícula, ha pasado a nuestros libros escolares con total seriedad. Y quizás nosotros hemos repetido, cuando éramos chicos, en un examen del colegio primario, esto, Colón fue a buscar jengibre, o buscar canela. Yo desafío en los textos de Colón, en las fuentes primarias, en los diarios de Colón, a quien encuentre, o que Colón está buscando el camino de la especería, o que está buscando la redondez de la Tierra. Vamos a hablar ahora los textos de Colón muy cortamente, muy brevemente. Primero, hoy por hoy, ningún historiador serio plantea el tema de que se creía en que la Tierra era plana en tiempos de Colón. Eso es una cosa elementalísima. Que después haya hoy una discusión sobre si es plana o redonda es un tema aparte. Pero ya desde el momento en que Zeus o Júpiter tenía en su mano un trono y en su otra mano el mundo redondo, y desde Aristóteles se conocía al menos que este mundo ya era al menos parecido a una esfera. Podemos buscar y bucear en las bibliotecas de la época y solo con suerte encontraremos que algún que otro marino aprovechó los viajes para traer un poco de jengibre. Es verdad, es verdad que también podrían haber encontrado condimentos en las islas orientales. Pero esto no es suficiente para atribuírselo como causa de tamaña empresa porque nadie iba a internarse en el mare tenebrosum como se lo llamaba, así se llamaba el océano Atlántico, para que sus comidas estuvieran más sabrosas. Entonces, ¿qué buscaba Colón y sus hombres cuando zarparon del famoso puerto de Palos allá a mediados de 1492? Segunda respuesta, oro, oro y más oro. Y esto lo dice la historiografía de corte marxista. Y en realidad no se equivocan, aunque tampoco dicen toda la verdad. Como si buscar oro fuese algo de por sí pecaminoso. Para hacer historia lo mejor es ir a los documentos, es decir, a las fuentes primarias, cuando los hay. Y cuando entonces los hay hay que buscar los más cercanos en la época. Y si uno le preguntara al mismo Colón qué planteaba, en su diario Colón, aparte de crearse él mismo una persona iluminada, repito, cuando uno se mete a estudiar a bucero en la vida de Colón es un mundo, es un mar. Es un personaje un genio, un genio que como todos los genios en su tiempo era tildado por un loco. Porque el genio o el profeta es un loco o un enfermo el día de su muerte pero tres días después es un iluminado. Eso pasa siempre. El primer viaje del 26 de diciembre de 1492 nos narra en su diario asienta lo siguiente el descubridor luego de regresar al nuevo mundo. cito y ahora de Colón los que dejo en la isla que ellos llamaron la española reunirán fácilmente un tonel de oro que encontraré al volver de Castilla su segundo viaje y antes de tres años se podrá emprender la conquista de la casa santa y de Jerusalén. que así protesté yo a vuestras altezas que toda la ganancia de esta mi empresa se gastase en la conquista de Jerusalén. Es decir había encontrado algo de oro en las nuevas tierras que usaría como cito toda ganancia. Continúa cuando constituye el mayorazgo el 22 de febrero de 1498 escribe cito Otra cita Esta es también del primer diario de viaje de Colón Cito Colón Motivo de mi viaje Por la información que yo había dado a vuestras altezas de las tierras de India y de un príncipe que se llama el Gran Khan que quiere decir en nuestra lengua romance Rey de los Reyes todo esto lo dice Colón Como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra santa fe porque les enseñasen en ella y que nunca el Santo Padre lo había proveído y se perdían tantos pueblos cayendo en idolatrías y recibiendo en sí sectas de perdición ahora voy a explicar qué es esto y vuestras altezas como católicos cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana y acrecentadores de ella y enemigos de la secta de Mahoma y de las idolatrías y herejías pensaron en enviarme a mí Cristóbal Colón a las dichas partidas de Indias para ver los dichos príncipes y los pueblos y las tierras y la disposición de ellas y de todo y la manera que pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe y ordenaron que yo no fuese por tierra al oriente por donde se acostumbra andar salvo por el camino de occidente por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie última cita de Colón le escribió el Papa Alejandro VI Borgia año 1502 cito esta empresa se tomó con el fin de gastar lo que de ella se obtuviese en presidio de la casa santa de la santa iglesia después que fui a ella y visto la tierra escribí al rey y a la reina mis señores que durante siete años yo le pagaría cincuenta mil soldados de a pie y cinco mil de a caballo en la conquista de ella la casa santa y durante cinco años otros cincuenta mil a pie y otros cinco mil a caballo que serían diez mil soldados de a caballo y cien mil de a pie para todo esto Satán ha impedido que mis propiedades fuesen mejor cumplidas fin de la cita ¿de qué está hablando Colón? ¿cómo? entonces no lo que aprendimos de chicos no era el marino genovés hasta el día de hoy se discute incluso en la nacionalidad de Colón no entro en el tema a despecho de la común historia oficial anticatólica y antihispánica fue con propiedad uno de los últimos cruzados como se lo ha llamado gran varón religioso que se ha tomado en serio aquello del santo Job que milicia es la vida del hombre en la tierra convicción esta que en tiempos de la edad de la fe se traducía en una tendencia claramente misional no me detengo por razones cronológicas es decir de tiempo pero al menos del siglo XI año 1000 hasta tiempos de Colón existían diferentes ideas de ir a evangelizar a aquellas tierras lejanas que se encontraban en Asia para poder intentar abrazar por completo el tiempo del Islam 1453 ustedes saben el Islam estaba amenazando incluso a Europa misma con la caída de Constantinopla reconquistar aquello que denominaban la casa santa era la empresa propia de la que se sentían llamados a la que se sentían llamados perdón los caballeros cristianos y era así mismo lo que había originado las guerras santas contra el Islam las cruzadas para esto los milicianos que se lanzaban a esta lucha cruzaban sobre sus pechos o sus hombros dos bandas de tela roja de ahí la condición de cruzados Colón obsesionado por el ideal de la cruzada pero encontrándose dos siglos después de haber terminado una de las últimas cruzadas año 1400 no solo las quería hacer bordar en sus ventimentas sino también sobre las blancas velas de sus caravelas ahí se entiende entonces por qué cuando pintábamos al mismo tiempo que decíamos que iban a buscar jengibre pintábamos las cruces rojas sobre las banderas de color blanco eran épocas difíciles pero apasionantes para los católicos decíamos recién que en 1453 cuando el Islam se había apoderado de Constantinopla los cristianos estaban convocados a combatir por la causa santa los marinos en particular orientaban su afán cruzado con arreglo a la estrategia trazada en sagres por el príncipe portugués don Enrique el navegante consistía principalmente de modo esencial en navegar hacia las indias nombre dado por los europeos a las tierras que estaban detrás del dominio musulmán para entablar una alianza con los supuestos príncipes de aquellas lejanas tierras el preste Juan el gran Khan así se lo llamaba y caer de ese modo por la retaguardia a la media luna al Islam el nombre de por qué Colón narra en este texto de viaje de 1492 de librarlos de la herejía es porque al menos en el año a fines del siglo XI y a fines del siglo XII distintos reyes del Asia se habían casado con princesas cristianas no siendo ellos cristianos pero de corriente nestoriana porque gran parte del Asia en tiempos ya de santo Tomás Apóstol había sido evangelizado había sido evangelizado perdón por herejes posteriores después a santo Tomás naturalmente que habían abrazado la herejía de los nestorianos no entro en el planteo pero incluso hasta el día de hoy todavía existen cristianos nestorianos monofisistas en aquellas tierras incluso también en el África la aventura como es de imaginar demandaba mucho dinero pero había sido Marco Polo quien declarase que en Catay o Sipango se encontraba la fuente del oro conseguido entonces el oriente la acción reconquistadora quedaba casi asegurada Colón un soñador nato un personaje realmente casi como un profeta incluso él se autorrefería a las profecías decimos recién añoraba desde su juventud la reconquista para lo cual no dejaba de ilusionarse con la idea de atacar el islam por la retaguardia por detrás como decía él aprovechando las riquezas y las alianzas con el lejano oriente había entonces un trasfondo religioso en todo esto así lo señala Beckman Colón cito todos lo sabemos fue un hombre profundamente religioso su devoción por la Virgen María bien conocida le acompañaba siempre ese breviario de laicos que se llama el libro de las horas contemporánea de este descubrimiento fue la voluntad expresa del descubridor de consagrar las riquezas por él descubiertos en América para ganar o reconquistar el santo sepulcro dominado entonces por el islam ambición que no lo abandonó ni en su lecho de muerte Colón meditaba especialmente durante su tercer viaje cito a Colón cuántos servicios se podría hacer a nuestro señor en divulgar su santo nombre y fe a tantos pueblos de las indias fin de la cita este era el gran designio de Colón tomar el islam por la retaguardia y reconquistar Jerusalén según cuenta un cronista visitando la corte española instalada por entonces en Jaén la corte de Isabel y Fernando fue de las cortes más digamos corredizas o transegúntes que uno pueda conocer estaban en Granada estaban en Sevilla estaban en Jaén estaban en Castilla vio dos religiosos Colón entonces por Jaén franciscanos él era terciario franciscano de hecho en la catedral de Sevilla si algún día pueden visitarla se encuentra el majestuoso altar o mejor dicho sepulcro de Cristóbal Colón con las encinas franciscanas él muere con el hábito franciscano la terciaria decía recién sostenido por cuatro farales franciscanos con capucha esa es la tumba de Colón en la catedral de Sevilla en Jaén vio dos religiosos franciscanos desando sepulcro que venían muertos de hambre destruidos enviados por el sultán de Egipto trayendo la amenaza de que si no se suspendía la campaña militar en Andalucía de los reyes católicos naturalmente los musulmanes tomarían retrasalias contra los cristianos de Palestina luego de escuchar el fatídico mensaje cito es a partir de este momento cuando comenzó a tomar cuerpo en su mente soñadora el magno proyecto de la reconquista de Jerusalén con el rescate de la casa santa es decir el sepulcro del redentor proyecto que no solo no abandonará más adelante sino que llegará a constituir para él una auténtica obsesión durante el resto de sus días esto lo dice un gran historiador de Colón Paolo Taviani Cristóbal Colón Génesis de Gran Descubrimiento la indignación por tanto de verse presionados por los musulmanes fue lo que llevó a pensar en esta gran empresa y no necesariamente la fiebre del oro que luego tendrán especialmente nuestros quizás hermanos mayores protestantes entre comillas y de dicho de modo irónico ¿no? claro sin embargo hay quienes dicen que esta idea fija del marino genovés fue anterior asegurando que ya la habría incubado en Génova donde de continuo se hablaba del tema algunos dicen que Colón incluso ya la habría entrevisto en la isla de Quío donde todavía se esperaba que una novena cruzada devolviera Constantinopla a la cristiandad madurándolo todo en Portugal es que el espíritu de las cruzadas estaba vivo en Colón no hay que olvidarlo eran los diseños inmediatamente siguientes a la caída de Constantinopla no significaba solamente la aspiración de reconquistar los lugares santos sino algo mucho más grande reunir lo que había sido dividido reconstruir la unidad del mundo que fue una bajo el águila de Roma y una había quedado por la cristiandad incluso el mismo papa había alentado a reconquistar los santos lugares la mismísima reina Isabel fue seducida por este plan que no parecía tan descabellado se acababa de terminar con la dominación musulmana en Granada al expulsar a los enemigos seculares de la península siete siglos habían estado en España se trataba de unificar el imperio cristiano y toda empresa que fuese en su favor no sería descartada no olvidemos que incluso en el mismo año del descubrimiento 1492 tres acontecimientos gigantescos realizan los reyes la expulsión de los moros la reconquista mejor dicho de España por completo el descubrimiento de América por cierto y también la expulsión de los judíos que tienen también relación con la caída de Constantinopla no era para nada ajeno al conocimiento de los reyes que el mundo judío había ayudado al mundo musulmán a la invasión de España es por eso que por el descontento que existía incluso también por otros temas que no entró ahora por razón de tiempo era necesario para salvaguardar incluso la integridad física del pueblo judío era necesario suspenderles el derecho de residencia esto está muy bien explicado no me detengo porque si no abro una ventana nueva en la posición canónica super virtutivus de la reina Isabel la católica en el proceso de canonización de la reina Isabel es una de las grandes grandes escollos por el cual todavía hoy no llega a los altares bien resumiendo y terminamos con esto decíamos que éramos breves la guerra de la conquista contra los moros proporcionaba la causa material y el ambiente necesario el papado le dará la causa formal al consagrar dichas empresas como verdaderas cruzadas la causa final era la recuperación del santo sepulcro centro espiritual de la que está andada y las causas suficientes fueron Colón los reyes católicos y claramente el mismo Dios nuestro Señor muchas gracias gracias